¿Qué te pasa Díaz-Canel? Pero tú no dijiste y ustedes no dicen que el 86% de la población cubana votó para refrendar el carácter socialista de la constitución en el 2019. Ustedes nos dicen que el 86% de la población está con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que ustedes dicen es verdad, por cada 14 opositores que salgan a las calles habrá 86 comunistas. Si aparte de que hay 86 comunistas están apoyados por los tanques, los cañones, la fiscalía, los tribunales, cárceles y prisiones, el DCE, el Departamento de la Seguridad del Estado, lo tienen todo y entonces ¿a qué le temes? Pero si tienes la oportunidad en la mano de demostrarle al mundo para que se acabe esto ya, ¿ahí tienes la prensa acreditada, la prensa internacional? ¿Dale? ¿Dale? Si por cada 14 opositores que salgan a la calle habrá 86 comunistas gritando consignas ¡Viva la revolución, viva el comunismo, Díaz-Canela estamos contigo! Y entonces ¿a qué le temes? ¿Tú no eres la revolución de victoria en victoria y de batalla en batalla? ¿Qué pasa? Pero si el 86% de la población está a favor de la revolución ¿El 86% votó por ustedes? ¿El 86% de la población según ustedes? Según la Mesa Redonda, según Randy Alonso, Humbertico, Arlín Rodríguez de Rivetti y toda esta mano de de bucaneros de la muerte y de la mentira se pasan la vida entera cacareando como gallina de un corral que todo el pueblo de Cuba está con la revolución pero si este es el momento de que le demuestres al mundo que es verdad vamos, te mando un desafío te mando un desafío permite la marcha te digo que como quiera vamos a marchar porque nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie para marchar las calles son del pueblo de Cuba ni nos van a intimidar ni nos van a tener miedo si tuviéramos miedo no hubiésemos llegado hasta aquí si aquí nadie les tiene miedo que quede claro que nosotros representamos la verdad y la verdad no es cobarde la mentira y la opresión si son cobardes por eso ustedes tienen miedo nosotros señor Canel no tenemos ningún miedo señores comunistas no le tenemos absolutamente ningún miedo con permiso o sin permiso con anuencia o sin ella del partido comunista vamos a marchar el 15 de julio el 15 de noviembre para exigir la restitución de la constitución del 40 la legítima constitución del pueblo de Cuba una república libre con elecciones pluripartidistas y democracia y vamos a marchar y siempre vamos a estar en la calle marchando y si no caen por la presión social pues entonces los vamos a arruinar económicamente porque le vamos a hacer una marcha todos los meses para que tú veas que tú no vas a tener suministro ni tanques ni cañones ni aviones ni dinero ni logística ni cosa que se le parezca te vamos a arruinar como quiera te vamos a arruinar y más temprano o más tarde la dictadura caerá ya cayó en el alma en la mente y en el corazón del pueblo de Cuba del 86% de esos que no tienen nada de esos que ustedes durante 62 años han desplumado como una gallina que te pasa Díaz Canel tienes miedo que te pasa Raúl Castro tienes miedo que te pasa Dirección General de Inteligencia Cancillería Cubana que te pasa Mesa Redonda tienes miedo a quien le tienes miedo a Liborio pero si Liborio no tiene nada a tú sabes que le tienes miedo a que la manada de Búfalo comenzó a cerrar fila y se está uniendo a eso le tienes miedo le tienes miedo a las cornadas de 10 millones de cuernos pues mira vas a tener que sacar los tanques y los cañones porque el pueblo cubano no va a rendirse ni a cejar en la lucha por ser libre tienes la oportunidad te lo voy a volver a preguntar ¿qué te pasa Díaz Canel? ¿tienes miedo? pero si tú dices que el pueblo de Cuba es revolucionario completo ves por qué nunca han querido hacer elecciones porque el día que las hagan el día que las permitan el carbonero de la sierra maestra ese que corta troncos con un hacha sin filo les va a ganar con el 99% de los votos ¿qué te pasa Raúl Castro? ¿tienes miedo? pero si tú tienes los tanques y los cañones tienes el ejército y tienes según tú por tu constitución el 86% del pueblo de Cuba votó por ti ¿a qué le tienes si tienes una proporción enorme y nosotros estamos en una desproporción abismal por cada 86 comunistas que salgan a las calles a corear para lo que sea Díaz Canel para lo que sea habrá 14 insignificantes gusanos diciendo patria y vida ¿se va a escuchar el grito patria o muerte más alto? 86 voces contra 14 gritan más suenan más se oyen más ¿dónde está la FEU? ¿por qué la FEU no sale? ¿por qué no sale la FEN? pero si tú tienes los CDR y tienes la FMC y tienes la ACNR Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana ¿lo tienes todo? te voy a volver a preguntar ¿qué te pasa Díaz Canel? ¿tienes miedo? ¿qué te pasa Raúl Castro? ¿tienes miedo? no me vayas a decir a mi Departamento de la Segura del Estado que con tantos presos que tienes con tantas cárceles con tanto abuso le tienes miedo a la juventud cubana ¿a qué le temen? pero ustedes no son la gente de victoria en victoria y de triunfo en triunfo ustedes no son los que convierten el revés en victoria este es el momento vamos a hacer algo vayan a la mesa redonda y vamos a hacer un pacto se lo firmo yo en nombre de la oposición política vaya me voy a abrogar el derecho de hablar por ella si el día 15 de noviembre salimos a protestar y los que están con ustedes son más que nosotros nosotros nunca más vamos a luchar por la libertad de Cuba se acabó la lucha terminamos vamos a aceptar la cadena perpetua con el comunismo un desafío ahí está ¿a qué le temen? le está hablando el encapuchado ¿a qué le temen? si el 86% de la población votó por el carácter socialista irrevocable pues ahí está la oportunidad demuéstralo me voy a despedir ¿qué te pasa Raúl Castro? te arratonaste ¿tienes miedo? pero si tú no le tuviste miedo a las sordas asesinas de Batista ¿por qué le tienes miedo a cuatro miserables gusanos a cuatro escorias que van a salir a protestar ¿qué te pasa Díaz Canel? ¿tienes miedo? nosotros no tenemos miedo